¿Sabes, Fabri, que se lo quise preguntar a la diputada Lemoyne, pero no nos pudo atender? Así que quería preguntarte a vos si es que hay algún enfoque científico de las constelaciones familiares. No sé si primero no habría que explicar qué son las constelaciones familiares, pero no sé si todo el mundo sabe. Bueno, muchas personas quizás estén escuchando y hagan constelaciones familiares. Alguien le dijo, che, tenés que constelar. Reconozco, ¿eh? Reconozco. Está muy en la boca de todos, sobre todo en la juventud. Había una serie de Netflix que es la que dispara todo esto, que es una serie turca. Todo dispara una serie en algún momento. Nunca disparan una serie de algo positivo, tipo sobre las vacunas, sobre cosas de ciencia. Siempre son sobre cosas mega falopa. Una de las cosas que plantea, no voy a explicar específicamente lo que hace la terapia, pero bueno, es un revisionismo de generaciones previas a la tuya, donde se cree o se basa en que en algún momento de tu árbol genealógico, algo le sucedió a un bisabuelo y esa modificación, ese trauma, se traslada hasta tu realidad. Sí, cuando vendió los campos. La herencia que tendrían. Tu abuelo, en algún momento, ¿por qué lo vendían? En algún momento te marcó. Bueno, te marcó la economía, pero... Mis abuelos estaban entre Argentina y Australia. Sí, mi abuelo también. ¿En serio? Nueva York, Nueva York, Buenos Aires. Yo también en Australia. ¿Tus abuelos de dónde venían? Del sur de Italia, de Reggio Calabria. Yo también. Nueva York, tengo la mitad en Nueva York, la mitad acá. Y me tocó eso. Viste, boludo, una cosa. El mejor país del mundo. Bueno, una de las cosas que se basa en la teoría o la hipótesis o este tratamiento llamado constelaciones familiares, tiene que ver con que algo sucedió en tu pasado y quedó marcado en tus genes. Bien. Se toma de una temática muy moderna que se llama epigenética. Voy a intentar describir, no para desarmar las constelaciones familiares, sino para que si vas a hacer constelaciones familiares, no te creas que es por la epigenética, porque la epigenética no tiene absolutamente nada que ver. Es un fenómeno muy moderno, por lo cual hay que entender que nosotros recibimos de nuestros padres, y nuestros padres recibieron de los abuelos así, genes, ¿sí? Eso es lo más básico, deberían saber de la primaria y del secundario. Esos genes, lo que se descubrió recientemente, es que se pueden activar o desactivar, prender o apagar durante nuestra vida, ¿sí? Sin que haya modificación de ese código genético. O sea, es como que la epigenética dice, bueno, imaginemos que este papelito tiene todo de la letra de un gen. Bueno, lo que dice, bueno, nada, ¿esto lo vamos a leer o esto no lo vamos a leer? O sea, la epigenética va a marcar qué se expresa y qué no se expresa, qué genes se van a expresar y qué no. ¿Qué significa, por ejemplo, o se descubrió, que hay una historia bastante terrible en el film del nazismo, que lo que hacen los nazis es cercar y rodear ciertas ciudades holandesas y las deja sin comida y sin acceso a nada, ¿sí? Se llamó el invierno más crudo, fue terrible la historia, porque hay muchas mujeres que estaban embarazadas. La pasaron recontra, hiper mal. Fueron a buscar, no a esas mujeres embarazadas, sino fueron a buscar a los nietos de esas mujeres embarazadas 30 años después para analizarle los genes. Y lo que se descubrió es que ese trauma que habían tenido esos bebés que estaban en la panza tenía un impacto en la salud tres generaciones más adelante. A partir de eso se empieza a estudiar cómo se pueden heredar esos genes o esos traumas. Entonces, se denomina epigenética a las modificaciones de tus genes que vos podés potencialmente darle a la próxima generación. Ok. ¿Sí? Entonces, si yo sufre un trauma, mis genes se van a alterar y mis hijos van a tener posiblemente esa alteración. Pese a que mi código genético es exactamente el mismo, ¿sí? O sea, es una vueltita más de complejidad al sistema de herencia que tenemos. Hasta acá más o menos lo tenemos. Pero todo bien. Arregamos. Hasta acá vamos todo bien. Hasta acá te sigo. Si te sigo yo, te sigue la totalidad de la población. El tema es así. Lo que plantean las constelaciones es que algo que sucedió a tu bisabuelo, que tiene que ver con un aprendizaje, un trauma, un estrés, un episodio, fue un aprendizaje cognitivo que le sucedió, que le pasó en el cerebro, se va a heredar a vos, tres generaciones más adelante. Eso, fisiológicamente, no tiene absolutamente ningún sentido. Imaginemos que nosotros estamos viviendo acá, en la radio. La radio nos genera cierto estrés, cierta adrenalina, nos gusta participar. Bueno, quizás puede ser que nuestra epigenética active determinados genes relacionados con esta actividad. Ok. Nuestros óvulos o espermatozoides podrían tener esas modificaciones. Lo que sucede es que se descubrió que hay dos borrados de esas marcas epigenéticas. Una es cuando generamos los óvulos y otra es cuando los óvulos se fecundan. Por lo cual, esas marcas que yo estoy generando en mi vida, es poco probable que se puedan transferir a la próxima descendencia. O sea, le puedo dar descendencia de genes, pero no le podría dar descendencia epigenética de las marcas que estoy generando. Y por otro lado, lo más complejo es que mis aprendizajes, yo fui a la universidad, estudié determinadas cosas, a veces dicen, ah, bueno, es arquitecto porque le gusta, porque la vuelvo el arquitecto, porque viajó a Italia y vio el David de Miguel Ángel, esa marca quedó. Eso es falopa total, no se agarren de eso. ¿Por qué? Porque lo que vos vivís en tu cerebro son conexiones sinápticas, no tiene que ver con actividad genética. Entonces, es imposible que tu cerebro se comunique con tus gónadas y le transfira información desde las neuronas a los espermatozoides y a los óvulos para que vos se la transmitas a la próxima generación. Por lo cual, si existe una terapia que tiene que ver con revisionar el pasado, no tiene que ver con las modificaciones que suceden en esos genes. Cuando vos vas y alguien te va a decir, no, la epigenética está postulando... Ahora la billetera. Ahora la billetera. Lo entendiste bien. Te están robando. Si te van a decir, o meten física cuántica, te están robando también, porque la física cuántica no tiene nada que ver con nada de lo que sucede en la realidad. Así que lo que tenés que saber es que tu cuerpo, en estos momentos, está activando y desactivando determinados genes. Es poco probable que esas modificaciones vos las generes en cierta descendencia hacia futuro. O sea, creo que en definitiva lo interesante... Primero, quiero decir que con esta aplicación que digo hoy, claramente, Farid Sobalarini está a la altura de Lidia Lemoyne. Está a la altura. Sí, sí, sí. Primero eso. O sea, dudábamos, pero esto lo confirma. Sería un altísimo debate. Sí, está a la altura. O sea, dudábamos si llegaba, pero con esto que nos explicó de la hipiginética está. Pero pensaba Fabri, a modo de conclusión de lo que nos comentaba recién, que en definitiva quien recurra a una constelación, hacerse una constelación, tiene que saber que es un lenguaje, si querés, poético. Tal cual. Que no tiene ningún tipo de sustento científico. Ahora, si vos te gusta porque te da alguna herramienta, porque lo lees en clave poética y eso te permite interpretar algo, bueno, buenísimo, yo qué sé, pero sabés que no tiene absolutamente ningún tipo de sustento científico. No está mal hacer ningún tipo de terapia sin que vos toques las cosas que te hacen bien y que están avaladas por la ciencia. Claro. Eso. O sea, no creer que es algo que tiene autoridad que no la tiene, digamos. Claro. Y si vas a entender eso, por lo menos sabés que si te van a nombrar cuestiones de epigenética, de modificaciones, de traumas del pasado, que tu bisabuela sufrió un trauma porque viajó, o se habla mucho de violaciones, ¿sí? O sea, tu abuela o tu bisabuela sufrió una violación, un maltrato cuando era chiquita y eso se está representando en tu personalidad, es imposible que eso suceda. Puede ser que si el trauma fue muy grande, afecte a distintos órganos de tu abuela, ¿sí? Como un estrés enorme. Sí, claro, claro, claro. Y eso genere algunos cambios y modificaciones fisiológicas quizás en varias generaciones. Pero lo que no puede suceder es que un cambio cognitivo, lo que aprendió, lo que vivió, se pueda trasladar de generación en generación. Claro. No a través de los genes. No a través de los genes. Sí, por supuesto, a través de lo vincular, ¿no? Está claro. De las historias. Eso está claro. O sea, absolutamente. Si vos tenés un contacto frecuente con él, ¿no? Un frecuente con tu abuela y tu abuela tuvo esa historia, bueno, puede haber algún tipo de traslado de ese trauma, de esa historia, de esa sensación, no sé, algo, ¿no? Algo que desde lo vincular te genere algún tipo de cambio en tu conducta, si querés, por decirlo de alguna manera. Sí, y atención. Pero no genético, digamos. No genético. Así que sacá la palabra epigenética. Y después, por otro lado, que tiene que ver con esas historias que te van contando, también hay que tomarla con pinzas. Porque nuestro cerebro genera ciertas modificaciones a lo largo del tiempo con las historias que contamos. Nuestra memoria es recontra, hiper, lábil y modificable. Por lo cual, la historia que te contó tu abuela probablemente no sea la historia que vos recordaste. Es la historia que vos construiste a lo largo de tu vida evocándole a miles de veces y pensándola de distinta manera. Por lo cual, las historias son necesarias, pero muchas veces tenemos que dudar de nuestra propia memoria. Qué complicado. Háganse cargo de la decisión que tomo, Manili. Ahí está. Qué bueno este. Quiero proponer algo. Quiero proponer algo sumamente contracultural. A ver. Que es aplaudir a un científico. Lo merecía. Siento que lo merecía. Aguanta la ficción. Si hay algo de culpa por dejarme acá esperando. También. Creo que tiene que ver con eso. Eso también. Se metió con las constelaciones. Por el mate horrible que me dio el porqué. Eso también. Pero también. Te pido disculpas, Ori. Decirlo todo. Te dije que era con deslinde de responsabilidades. Te dije que estaba feo. Igual siempre que claro que fuiste plan B porque Ligia no nos atendió. Sí, es verdad. Es importante que sepa eso. Eso es verdad. Gracias, Fabricio Ballarini. Un placer, como siempre. Gracias, Fabricio Ballarini. Gracias. Gracias. Gracias.